Hola, José Pereira. Qué manera más evidente tiene el Señor para darnos su mensaje. El poder de Dios es el que nos humilla, pero su gracia es la que nos levanta. Esa gracia de Él, porque la misericordia que Él tuvo con nosotros y no hemos sido juzgados como deberíamos ser. Él ha sido misericordioso y también ha sido a través del amor darnos la bendición de poder estar aquí juntos, de poder tener un lugar como este donde venimos a reconocer de que hay un Dios todopoderoso, de que hay un Señor, Jesucristo, que con su sangre en ese madero pagó por cada uno de nosotros y que tenemos un Maestro que es el Espíritu Santo, que sólo en Espíritu podemos leer la palabra y recibir el mensaje como este que nos trajo nuestro hermano Horacio. Es el Espíritu que debemos recibir ese anuncio, esa alarma que se prende. ¿Qué estamos haciendo? Estamos en unos tiempos bien difíciles y se pondrán peor, pero sólo a través de la luz de la palabra podemos mantenernos así, en esta coinomía, buscando y dirigiendo a nuestros pequeñitos. El Señor nos está hablando porque vemos de que a través de las instrucciones que damos a los mismos, y así dice su palabra, de instruirlos a ellos, instruirlos, ya Él es el Creador, Él nos creó a su imagen y semejanza. Y así, por eso, usó y dijo en su palabra que de los tales, de los niños, es el reino de los cielos. Que deberíamos ser como ellos, creyéndole, sabiendo y teniendo la certeza de que Él todo lo puede, buscando siempre su dirección. Porque en la palabra dice de los niños, como me ha hablado, de que no sólo son los niños cuando están en su edad y en su estado natural, sino los niños espirituales que ya son obligación de cada uno de nosotros. de cuidarlos e instruirlos, dándole el ejemplo correcto de estar apoyándonos, porque esos niños son los que necesitan, de parte de Dios, a través de nosotros, una buena instrucción. Porque o somos piedra, o somos ese soporte para que sigan. Y ellos también usen la palabra de Dios en el ejemplo con los demás que van a conocer. Seamos como el agua. La piedra no detiene el agua. El agua busca su camino. La rodea, la abraza y sigue. Es lo que debemos hacer cada uno de nosotros, con nuestra congregación, en nuestra familia. No estemos viendo el obstáculo, sino de que algo que se nos presenta, cualquier situación, hay que abrazarla, mostrarle el cariño, darle el amor que ya recibimos. Dice que si de gracia lo recibiste, por gracia debemos darlo. Y es el cumplimiento de la bendita y santa palabra. El Señor nos puso a Horacio aquí para que viéramos. Y no nos habíamos dado cuenta, créanme, que ya con nosotros lleva cuatro años. Cuatro años. Yo, nosotros somos testigos, los hombres, los primeros que lo tuvimos aquí, cuando él llegó para un desayuno de varones, aquí en este mismo lugar. Y desde ese momento, siempre vimos de que Dios, a través de él, nos iba a dirigir. Porque vemos, lo que Dios ha puesto en él, para nosotros sería un obstáculo. Pero él vio la bendición y la transformación que ha hecho en él, en este varón, de tener paciencia. Y dice el libro de Santiago, que todas las pruebas nos darán paciencia para que crezca, para que se fortalezca la sabiduría de parte de Dios en cada uno de nosotros. Siempre, toda situación, porque la palabra siempre busca en eso. En el libro de Romanos 8, 28, también nos habla, y refiriéndose a lo mismo. Porque a los que aman al Señor, todas las cosas les son para bien, conforme en el plan y el propósito que él nos llamó. Y entonces, si llamó a Horacio para un plan, ¿por qué nosotros no nos preguntamos qué estamos haciendo? ¿Por qué estamos aquí? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Y hay mucho trabajo, hay mucha situación dentro de la iglesia. Y entonces, si tenemos esta peña de oré, que Dios nos ha regalado, que le ha puesto el sello de la familia, y como familia, nosotros debemos defender, porque la situación afuera está muy difícil. Cada día, vemos los cambios que vienen para las escuelas, el diablo está, pero muy alborotado. Y debemos entender, que miren los niños, ellos son los que van a estar allá como ocho horas, seis horas. Cuando lleguen a la casa, lo que traen, con qué vamos a contrarrestar, todas esas situaciones que ellos viven en las escuelas. No, que tiene un carácter, no, eso es el diablo haciendo el daño ahí, porque todo esto es una guerra espiritual. Esto, como dice la palabra, esto no es contra carne ni sangre, sino contra huéspedes, huéspedes, de maldad en las regiones celestes, y son las que están arriba de nosotros. Guerras espirituales y siempre, por eso debemos ser fortalecidos en espíritu, a través del Espíritu Santo, que es el único que nos fortalece, por eso es el mejor maestro que tenemos. Es el que nos guía para leer la palabra, escudriñar y estar siempre apercibidos. Que todo lo que hagamos sea basado en lo que dice la bendita y santa palabra, no en lo que escuchamos en la radio. Mucha gente se desubica, porque son muchas cosas las que oyen, pero la verdad está escrita. Y ese es Cristo, vivo, ese es su conciencia, la única que es perfecta. Así es que es la que debemos buscar para que nos mantengamos y podamos seguir adelante y ser los servidores de Dios a través de la Peña de Ored. Amén. Así es que, buenas noches, pastor. Muchas gracias, Oaxio. Gracias por tu mensaje. Y el próximo domingo aquí, a las nueve de la mañana, hay que celebrar. Tenemos un padre espiritual y vamos a hacer algo. Tenemos tiempo, quedan días y debemos hacer algo por este varón. Es el padre espiritual de nosotros aquí en la Peña de Ored. Amén. Amén. Así es que, vamos, no comida. Gloria a Dios. Tenemos que hacer algo tremendo para él. ¿Desayuno? Bueno, le tocó a la familia Zapata. ¿Ahora o no? Ayuno. Ya de ayuno era. No des, sino ayuno. ¿Verdad, pastor? Exacto. Bueno, muchas gracias. Gracias por apartar este tiempo, por venir para exaltar el nombre del Señor, sobre todo. Horacio, de verdad que te honramos, porque fue tremendo el mensaje. Dios te usa de una manera especial. Así es que, muchas gracias a todos y que la gloria sea para el Rey de Reyes. Amén. Amén.